A la madre, que chingono Trae algo arrastrando a lo último, güey, oye Algo bien Esa es mala calidad del teléfono Que chingono, on with something Guay, se lo que va, lo que va quedando lo último, güey Que chingona la verga Un minuto y que hubo le tiene ya Su puta madre, que quería cambiar, se va a acabar el mundo a la vez Pinche misil, se va a caer en el cráneo Qué chingono Guay, allá, güey, lo último Qué pierda lo último, algo cayó Sí, eso va a caer Pero se desaparece, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Universidad C1 Tu mejor opción para ti No, 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 no No, no, no